La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado informó a través del diputado local Carlos de la Fuente que esperan una iniciativa del Ejecutivo para la creación de una Procuraduría Estatal del Medio Ambiente que pueda complementar a la Agencia Estatal de Calidad del Aire. Para hacer la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, algo así como la Profepa, pero estatal, para ya complementar el tema de la Agencia Estatal de Calidad del Aire con una Procuraduría. En un diálogo que tuvimos los diputados del PAN con el Secretario de Desarrollo Ustentable, avanzamos más con la idea de tener un Procurador completamente independiente de la Fiscalía, pero independiente del Estado, como Procurador Estatal del Medio Ambiente. Agencia Estatal del Medio Ambiente Agencia Estatal del Medio Ambiente Agencia Estatal del Medio Ambiente